Habla Fanfelino, bienvenido al canal, Siboldi acabó sorprendiendo a todos con su gran jugada maestra. Pero antes, si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo con todas las novedades de nuestros Tigres. Este semestre de Tigres no ha sido para nada como se esperaba, en la CONCACAF Liga de Campeones fueron eliminados en las semifinales, mientras que en el Liga MX generó muchas dudas en cuanto a su funcionamiento, pues, aunque se encuentra disputando la liguilla, primero tuvo que pasar por el repechaje. Ahora que el equipo logró llegar a las semifinales, parece que la directiva felina le dará la confianza a Robert Dante Siboldi para seguir en el banquillo de Tigres para el siguiente torneo, por lo que el estratega uruguayo ya tendría una idea de lo que Tigres necesita de cara al próximo torneo. Una de las prioridades para Siboldi será reforzar la defensa, pues es el sector más débil del equipo y Diego Reyes e Igor Liknovsky no han podido estar de la mejor forma cuando se ha necesitado, es por esto que Siboldi ya tendría en mente al nuevo defensor central que haría dupla con Samir Caetano. No olvides dejar tu me gusta en el vídeo ahora porque nos anima a traerte más y más noticias sobre felinos, continuando. Se trata de Mateus Doria, jugador que actualmente milita en el Santos Laguna, y aunque en este torneo no ha mostrado su mejor nivel y perdió la titularidad con el conjunto lagunero, Siboldi sabe del gran nivel que tiene pues ha llegado a ser uno de los mejores extranjeros de la Liga MX. Ya han sido varias veces en las que Doria ha sido vinculado con Tigres, sin embargo, parece que esta vez sí se hará realidad, pero para que Tigres pueda hacerse de los servicios del brasileño tendrá que pagar a Santos aproximadamente 4.9 millones de USD. Eae fan, deja tu like y ya ponlo en los comentarios, si tú también crees que Doria sería un buen fichaje para el equipo de Tigres. Hasta el próximo vídeo.